Lo importante es, se buggeó, si es cierto, porque Marco tiene la bazooka, se buggeó, se buggeó, miren, misión aérea, toca selección, vamos, vamos, pero no todos lo podrían jugar, pasen el pack de 1, puercos cochinos, wow, como esquivo, eso no se puede esquivar, me gustan mucho esas misiones de aéreo, vamos, vamos, la música mamón, buena música, guay, 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 espérate, chis dirigibles no se ponchan, chis dirigibles no se ponchan, oh, esto me recuerda mucho a lo clásico, la neta, había jueguitos así hace muchos años, y eran la bomba, si me trae buenos recuerdos, del wonder chariot, wow, que me como eso y no a lo otro, todo por tu culpa de show, me dañaste, guay, me pegaste, me las vas a parar, ahí se va el guay, adiós, vámonos, más arribita, oh, que bonito el cielo, vámonos, si se puede amigos, ay, me pegó el desgraciado, malditas, ay, 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 que me van a pegar, ah, me están jugando, el spam los malditos, oh, túmbala, 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 estoy en los misiles, estoy en los misiles, Clego Stormont, no, no te dejes, marca, no te dejes, se me escapó un wey, oh, cambia el clima, cambia el clima, cambia el clima, no mames, ahí viene, ahí viene, High Booster Rivers, bombar de lo pesado, la fortaleza de Morne, y se me buggea el juego, pero que haces amigo, ahí está, pensé que no iba a regresar, tírale misil, vámonos, otro misil, ¿dónde va Sky Booster? Mira, ahí está Flutter, Flutter, vámonos, vámonos, no es cierto, ¿de qué habla? Usted me envidia, eso es envidia, tírale, tírale, ya le bajaste los gráficos, no, no, yo estoy en ultra, full HK, full HK, RR, vámonos, ahí te van los misiles para ti, toma, 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 ah, todavía le queda, oh, hace taquillada, no, 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 me va a quemar, ay no, si me pegó el wey, me voy a ir a la chucha, vamos, ahí se va a morir, ay, está mordendo, ay, los misiles, ay, no, no, todavía no salen, los misiles, todos buggeados, todos quedan tiesos, el metal, la verdad, este metal es lo que está bien buggeado, ya vi por qué no salió en la fecha de estreno, iba a salir el 18, lo sacaron el 19, dos días antes casi, iba a salir el 17, luego le pasaron el 18 y luego el 19, ahora lo entiendo por qué, esto lo explica todo, high quality, estoy quedando con tu PC, no, no es el PC, es el juego, que anda bien raro, dice, que onda con tu PC del gobierno, se te pasa trabando, Ragnarok 991, full H, full H, full H, full H, full H, full HK, Rigby 999, JMR, contrata al momista, por eso contra Returns no tuvo esos bugs, saludate al Mairon, una misión con clave, algo así, habla con Romy, ah, todo era un recuerdo, acabamos de ver un recuerdo de Marco, gracias Romy, pero hubiese estado mejor unas fotos de ti en tango, así al chile Romy, ahora si ya me está viendo la desgraciada, hace rato no me estaba viendo, vamos a hablar con Elia, habla con Elia, Marco, me dijo Marco, así, Marco, Marco, hay que, hay que un altar, también, esa cara ha llegado, otra manera de que obtengan todos lo mismo es desde la tienda del evento, y que por cada evento te das la opción de tener la anterior unidad o la nueva del evento, podría ser, la gema de la lava, la gema de la lava, ni idea que dijo del gato, ahí está, ¿ya puedo entrar al lobby? quiero, solamente quiero llegar al lobby, y ver que hubo le, no, todavía lobby, ¿no que ya? ¿no que ya el lobby? vamos, lobby, ya cenaste algo, yo me quiero cenar un huevito con jamón, ya cené, son unas tortitas de asado, que además hacía falta comer asadito, esa cosa, esa cosa es de, 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 pump it up, ¿qué pasa si me lo agarro? no, me exploto en la cara, ya no vuelvo a agarrar cosas desconocidas, hijo de tu madre, ay, 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 hablamos de los bichos, ahí están acá, congelados, ay, se hicieron hiel, vámonos, congelamos la lava como en el Minecraft, ay, Marco, sería buena idea voltearse, ¿no? ¡bichos! ¡ay, bichos, bichos, ay, congelados amigos, me gusta como se hacen todos de hielo, ay, se acabó el hielo, wow, las bolas están haciendo daño, no te vayas a morir, no te vayas a morir, pinche lagartija del Crash Bandico, pinche lagartija del Crash Bandico, parecen personajes del Crash Bandicoot o del Donkey Kong, bichos del Crash Bandicoot o del Donkey Kong, bichos del Crash Bandicoot, pero no era con agua a la lava, bichos del Crash, no, menchito, sucede acercarse a algo de la facción marciana, por alguna razón explota y necesita vida a XD, ¿qué es eso, pie pequeño, pie pequeño, ¿qué es eso? pie pequeño, ay, espérate, wey, no, me escupe el desgraciado, oh, pero, ¿con quién crees que te has hablando, maldito dinosaurio estúpido? soy el más fuerte de Metal Slug, me compré un mouse gaming de MRV y no puede hacer flicks, que porquería, no, ¿cómo va a ser, hermano? pero está bonito, wey, chis morteros cabrones, me dieron bien, 710, oye, Star, tú vas al día con los esquiviris, 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 ya estoy en la parte 56 de esquiviris, ya me los vi todos, yo estoy al día en esquiviris, el Spike, wey, va a explotar esa madre otra vez, pichos gusanos estúpidos, ay, a ver, tú muérete ya cabrón, ya me tienes hasta la madre, y se me gasta el arma, 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 y se me gasta el arma,